Ay, se me hace una pregunta bastante peculiar. Pepe Aguilar, ¿será muy enojón acaso? ¿Será que si se entera de las cosas, prácticamente se prende el cerro? Si tú te has hecho esa pregunta, pues yo también la meta. O sea, la verdad es que sí. Y resulta ser que se acaba de revelar información en donde, bueno, aseguran que sí. Pepe Aguilar es bien enojón. Pero el equipo que tiene de redes sociales, que le lleva sus cuentas prácticamente, ¿no? Para llevar el marketing y demás. Pues, a través de una entrevista con Marta Figueroa, comentó, aseguró, casi casi confirmó, que el equipo de Pepe Aguilar le oculta información. Esto no con el afán de no decirle las cosas. O bueno, en teoría sí. Pero con el hecho de que al no enterarse de las cosas que pasan en el mundo de las redes sociales, Pepe Aguilar no explote, no haga cabum, no haga así como de... Y así como Gita Express. Porque si no, sí estaría medio caniejo, ¿no? Y la neta es que, de cierta manera, tiene que tener un equipo que filtre cierta información. Porque imagínate, si te enteras de todo a cada rato, pues está cañón. Aunque también lo veo difícil. O sea, hay que ser bien honestos. Si hablan de todo mundo, o tú como artista sabes que la gente puede crear noticias o chismes falsos, o noticias también padres e interesantes que te puedan servir a tu carrera, pues tienes que estar enterado, ¿no? Entonces, a lo mejor de las cosas buenas le informan, pero de las otras no. ¿Y cómo se dio cuenta de esto? ¿O cómo surgió este rumor o casi casi confirmación? Bueno, Marta Figueroa comenta y platica. Que, pues, Pepe se encontraba en una entrevista con Alan Thatcher. Y en esto le pregunta acerca de la publicación que en algún momento hizo la mamá de Cristian Nodal. Como dándola indirecta cuando salió la canción de Cuídamela Bien, ¿no? Entonces Pepe así como... ¿Qué publicación? ¿De qué dijo? Y ya todo el mundo atrás de... Como para... ¡Cállate! ¡No! ¡No le estás regando! ¡No le digas nada! Y así como Alan la captó y... ¡Ah, no, no, no! ¡No olvídate! ¡Eso no es importante! Pero mira, mejor esto y esto y le cambió como que... El contexto, ¿no? La situación, ¿no? Y entonces fue donde se filtró esta información donde dicen que, pues, a Pepe no le pasan todos los detalles. Todo lo que pasa en el mundo y las críticas, ¿no? Simplemente es como... ¡Ah, pasó esto! ¡Ah, es el otro! ¡Ah, esto es aquí! ¡Ah, sí! ¡Ah, no, no! ¡Esto no! ¡Esto sí! ¡Esto no! Para, pues, evitar que haya problemas, evitar que, pues, Pepe se enchile y haga comentarios y demás. Que yo creo que no es cierto, porque Pepe, cuando ha sido necesario, sí ha intervenido, ¿no? Y ha hecho comentarios, e incluso ha hecho transmisiones en vivo. Se ha limitado a ciertas cosas y normalmente todo lo confiesa en entrevistas. Sus puntos de vista, lo que cree, lo que no, pero con ciertas personas, ¿no? Como lo dijo, de hecho, en una entrevista, yo soy como me tratan, ¿no? Entonces, si tú me tratas bien, buena onda, relajado, sin afán de estar ahí, pues, yo te puedo responder sin ningún problema. Pero si es todo lo contrario, es como, ¿sabes qué? No necesito esto. Bye, ¿no? Así que, ¿tú qué opinas? ¿Crees que esto sea cierto? ¿Crees que sea? No, no, no sé. Ay, no, la verdad es que está un poco difícil. Pero bueno, si tú me preguntas, Lili, ¿esto será verdad? No sé, porque es algo casi imposible. Si tienes un celular a la mano y son cosas en tendencias, te van a llegar sí o sí. Aunque tenga los mil filtros del mundo, porque no te llegue esa información, te va a llegar. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Nos vemos en la próxima y quédate aquí una más.